¿Aló? 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 ¿Quién habla? Andrés ¿Quién habla? Alfredo Benavides ¿Qué hace, gordo? Andrés, escúchame, estoy preocupado ¿Qué ha pasado? Nada, ¿te acuerdas de todo el tema de lo que hemos hecho para la final del Artista del Año? Ya peguébón, ya salió bien, todo perfecto La mandé a la J La mandé a donde tú ya sabes ¿La J? Señora J, y a Jai después Ah, ya, ya, ya Nada, güébón, lo que pasa es que parece que la tía G ¿Cuál tía G? La tía Gisela, parece que se está sospechando que alguien tiene algo que ver con esta vaina de que se le pagó a la Jai Anda, güébón, ¿para qué te preocupas? La gringa, la gringa no sabe nada, la tía G es, olvídate, ella es chévere Escúchame, te voy a explicar algo Métetelo a la cabeza Tú me dijiste, arreglala a la Jai, dale las 10 lucas, las 10 verdes Y la mandé a Chiclayo, ya peguébón, misión cumplida Yo arreglo toda esa vaina Ya, pues eso sale a la luz, a menos que hable Ahí sí habla y cuenta, yo ya salí en otro programa hablando que sí, que te las 10 fechas y todo Pero, y si sale y se habla, yo me frío, cuñado, ¿cómo es vos? Alfredo, tú tranquilo, yo te voy a arreglarlo Ahorita no es, ahorita estás en el, en lo de este evento, el que está haciendo la gringa No, ya no, ya me, no, 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 ya me sacaron, me sacó por el payaso de Lucho Cáceres Pues ya sé, la tengo jurada Tranquilo, yo a Lucho Cáceres lo arreglo al toque, tú sabes que le pongo No, no hablemos del tema mucho por acá, pero yo lo arreglo a Lucho, tranquilo Y entras la otra temporada, tranquilo, soy amigo de la gringa Ya, ahora, para darte tranquilidad, por el lado de la producción, estamos arreglados ahí, ¿ah? ¿Cómo se llama este gordito este? No hable por acá nombres, con el Che ¿El Che? Yo a Choca lo tengo arreglado desde que es reportero, ¿me entiendes? Él le da el billete a Armando y Armando se calla Ah, uy, con eso estamos, Alfredo, tranquilo Bueno, pues hermano, tranquilo, siempre lo hemos manejado así Oye, escúchame, ¿hasta cuándo está tu contrato en América? Hasta fin de año, pero ahorita estoy abocado a todo lo de mi circo Ahí en Izaguirre, con la Panamericana Norte, el circo del niño Alfredito Ya, tranquilo, déjame que te jale para acá Él está viniendo para acá, para Palatina, Che Y Armando, ¿me entiendes? Ellos ya están arreglados para acá, Palatina A que estamos jalando es este, a Federico ¿También es a Federico? Después te lo cuento Todo es billete Ya, ya, Andrés, ya Escúchame, estamos en contacto entonces Listo, oye No me llame más por esta línea ¿Me entiendes?